¿Cómo estás, señor Castillo? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bien, lo hemos invitado porque usted lanzó un comentario acerca de una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia pública en realidad que se va a realizar mañana y que se propone abordar la situación del Ministerio Público en el Perú. Usted originalmente dijo, alerta, Gustavo Borritti sigue moviendo sus hilos en la CIDH a su pedido, programa de audiencia para abordar situación de Fiscalía del Perú para mañana viernes 1 de marzo. Solo convocan a caviares. Sí, pues. Doctora Benavides exige participar en defensa de sus derechos humanos. Usted colocó ese mensaje, pero sin embargo luego lo borró. Sí, porque hubo un... Ahí tenemos el mensaje. Sí. ¿Por qué lo borró? Porque yo puse, yo uso yo en mi teléfono, tengo identificada a la doctora como Bane 2, porque se acuerdan que en los Twitter le ponían Bane 2. Sí, claro. Entonces le puse así, por no ponerse... ¿Como una broma personal suya? Mi teléfono, porque eso es mi teléfono. Sí. Entonces yo dije, esto va a ser malentendido, dejo lo borro. Pero es que llama la atención que usted aluda a la doctora de la misma manera como el señor Villanueva en sus testimonios se refirió a ella. Bueno, llama la atención. Sí. Pero es lo que yo he puesto, permítame, son unas licencias que uno se puede poner para no poner el nombre propio de una persona. No, pero digamos, hay mil otros apodos de los que uno podría echar mano y llama la atención que sea válido. A usted le voy a poner yo un apodo distinto, le pongo a lo que aparece ahí, ¿no? Si fuese un asunto tan poco problemático, no lo habría borrado. No, es que la prueba que usted lo está poniendo es que es problemático, ¿no es cierto? Por eso mismo lo borré. No, pero digamos, quizás si no lo hubiese borrado no llamaría tanto la atención, ¿no? Pero fíjese, y eso que ustedes lo ponen ahí en buen talante, ¿no? Hay unos atorrantes en las redes que ya te insultan, te dicen de todo, pero bueno. Bueno, pero eso es habitual en las redes. Eso ya se sabe, uno no le hace caso a esas cosas. Sí. Pero como usted ve, el tema de fondo es, tenemos nosotros dos temas de fondo para mañana. Este de la Comisión Interamericana, que es muy importante, a las cuatro de la tarde, y pongo porque solamente convocan a cambiar, es porque está viendo a quién les convocan ahí. O sea, a la doctora Benavides, ni por el forro la habían invitado. Si me permite, la audiencia se va a realizar a pedido del Instituto de Defensa Legal, IDL, el Centro por la Justicia. A la petición de Gorriti, claro. Y el derecho, bueno, Gorriti se encarga de la parte de prensa del IDL, no de la parte legal, entiendo yo. Él es el jefe. Eso se puede argumentar, digamos, pero no es algo demostrable. Bueno, es demostrable. Es demostrable. Él también rige sobre el brazo legal de IDL, dice usted. Lo recontra. ¿Qué duda cabe? Claro, pues esas expresiones de ambos son enfáticas, es decir, se puede notar. No, no, es absolutamente seguro que sí. Usted está seguro de que sí, sí. Pero IDL promueve esto y yo digo, a ver... Pero permítame decir, todas las instituciones son el Instituto de Defensa Legal, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación para el Debido Proceso. Todas estas instituciones, a su entender, son caviares. Son amigos de ellos, pues son más o menos, como uno podría decir, son afines, ¿no es cierto? Esto es izquierdistas. Vamos a llamar así, algunos son izquierdistas de derecha, ¿no? Para llamarlos de alguna manera. ¿Cómo se resuelve esa paradoja? Yo no sé, porque viven bien, ellos trabajan con izquierda y cobran con la derecha. Y, digamos, el nombre caviar o el apodo caviar quiere decir, se les atribuye a gente que profesando ideas de izquierda tiene consumos sofisticados, como el caviar, me imagino que a eso alude. Así es, así es. Y entonces usted dice que todos los que pertenecen a estas instituciones son caviares. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evidentemente es poner, como estaban un poco replegados, entonces entran a una especie contraofensiva, ¿no? A dictarnos desde Washington qué cosa hay que hacer con el Ministerio Público del Perú. O sea, aquí no hay un Congreso, acá no hay constitucionalistas, acá no hay hombres de Estado que pueden pensar, con la experiencia de la vida política nacional, de aportar sanamente para arreglar lo mejor posible una institución que esté en crisis. Tenemos que ir hasta Estados Unidos a entregarnos a instituciones que sabéis qué fuentes tendrán para que nos den recetas, a mí no me parece eso. Ya, pero ellos pueden sostener la sesión y eso no inhibe al Congreso y a cualquier otra instancia peruana de pronunciarse y de legislar al respecto. Pero sí lo puede usar de base para que después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte alguna medida cautelar e impida tal o cual cosa, como ya lo ha hecho. No es ninguna novedad. Y entonces usted tiene la impresión de que esta sesión va a ser realizada... Son actos preparatorios de otros elementos... ¿Qué tipo de decisiones o reflexiones, consideraciones, más que reflexiones, podría derivar de esa sesión? Fíjese, yo soy una persona que cree en la justicia supranacional, creo en eso. Eso está en la Constitución y lo respeto, desde la Constitución del 79. Pero esto no es un proceso de justicia supranacional, esto es una audiencia libre que están haciendo. No es un caso que está llegando allí. Es un tema que ellos inventan el tema, vamos a discutir esto, vamos a hacer una audiencia con nuestros invitados amigables y sacamos unas conclusiones que después son primera plana en el Diario de la República y otros más. Por ejemplo, ¿qué tipo de conclusiones le preocupa a usted que puedan emanar de esa audiencia? Bueno, conclusiones que puedan querer influenciar, por ejemplo, sobre el Congreso. Que puedan querer influenciar sobre la Junta Nacional de Justicia. Que no necesita que nadie influencie sobre ellos, ya están bastante influenciados, por lo menos la mayoría de ellos. Entonces, que esto puede pasar, puede pasar. Es una injerencia, yo lo veo sinceramente como una injerencia. Y entiendo que la suspendida fiscal Benavides ha pedido participar. Ha pedido, porque como este es un tema que dice que tiene un enfoque de derechos humanos, los derechos humanos de la doctora Benavides han sido completamente violentados. Por la Junta, dice usted. Por la Junta, por ejemplo. Sí. A ella le inicia un proceso en un día, la están citando para el sí, quinto, sexto día. Al sexto día la suspenden. Presentamos una reconsideración cuya audiencia fue el 11 de enero. Sí. Vamos a llegar, permítame intercutirlo en este punto, porque uno de los temas de la entrevista es efectivamente la reconsideración. Y lo que ha pasado, o lo que no ha pasado con ella. Pero terminemos con la audiencia. ¿Cómo no? Entonces, ella ha pedido participar de la audiencia. Para exponer. Han recibido el pedido, pero no han respondido. Lo han admitido, es verdad, pero todavía no nos han respondido. Esto recién se hizo hoy día. Pero eso tiene que ocurrir hoy, porque la sesión es mañana. Hoy o mañana, la sesión es mañana a las cuatro de la tarde, ¿no? Entonces, sí, vamos a esperar. Espero que haya... Y si no la citan, porque es en evidencia que esta gente solamente escucha con oído, ¿no? ¿Y ustedes recién se han enterado de esta sesión? Sí, recién. Porque leyendo la noticia, veo que esta sesión estaba solicitada, esta audiencia estaba solicitada desde diciembre del año pasado. Solicitada, pero no conseguía, ¿no? Y recién la conceden, pero si no es por la prensa, yo lo vi en una agencia de información WIC, ¿no? Ahí salió. Así nos enteramos. Si no, no hubiera pasado nada. Porque en prensa escrita, en televisión, no he visto ni una palabra. Sí, bueno, nosotros también, quiero decir, en la prensa nos hemos enterado muchos recién. Casi secreta la cosa, francamente. Porque inclusive ir, como usted comprenderá, señor Ghibellini, si nos citaran, si nos dan la audiencia mañana, te quedan minutos para preparar una presentación. No es tan equilibrado, ¿no es cierto? Pero están preparados ustedes para ir a la audiencia. Siempre estamos listos, pero no es lo correcto. Bien, vayamos a lo de la reconsideración. Entonces, en siete días, más o menos, fue que... Sí, seis días, para ser exacto. En seis días se inició y terminó el proceso referido a la suspensión. Presentamos una reconsideración. ¿Cuánto tiempo después? A los dos días. Sí. ¿No? Esto creo que fue el día seis, el día ocho, lo hemos presentado nueve. Y tenía diez días útiles. Estamos hablando de diciembre. De diciembre. Porque la suspensión viene de diciembre. Ok. Pero nos dieron audiencia el 11 de enero. Ajá. Un mes después. Conseguí a la audiencia, ellos tienen diez días para resolver diez días útiles. Que vencieron el 25 de enero. Ajá. Bueno, mañana entramos a marzo. Y no han resuelto. Es decir, vencieron el 25 de enero, ha pasado un mes largo, con el plazo ya vencido. Unos cuantos días más. Por eso de un mes largo. En exceso, ¿no? Sí. No hay visos de solución. Porque inclusive, el que estaba preparando la moción de resolver era el doctor Ávila. Sí. Él era el ponente de la moción. Es el renunciante. Que renunció, entonces habrán nombrado a otro. No sé cómo será. A estas alturas, cuando están casi en capilla y no sabemos lo que va a pasar en el Congreso, de repente ya ni hacen nada. Ahora, revisando un informe de la Junta de Justicia, me encontré con que la última reconsideración que ha resuelto el jurado, la resolvió la Junta de Justicia, la resolvió 113 días útiles después de presentada. 113, eso es en la práctica casi 200 calendarios, ¿no? De manera que no es algo que pueda uno decir, responde a una ojeriza particular, sino que es un hábito de la Junta, según lo que usted dice. Pareciera. Y no tiene la Junta. Es que es peor, porque la ojeriza es contra todo el mundo, entonces, no es contra solamente la doctora Benavides. No, pues una ojeriza contra todo el mundo no es ojeriza. Sería... Valenidad, pues eficiencia, incompetencia, llámela como quiera. Ahora. Y es así. Sí, ayer el doctor Quiroga le explicó, creo que 48 vocales o jueces supremos, solamente 20 son nombrados. El reto son... Entonces, ¿cómo hacemos una justicia seria, equilibrada, equitativa, justa, con ese nivel de provisionalidad que va bajando, pues, ¿no? De la Suprema a la Superior, es un desastre. Sí, sí, correctivamente. Es un desastre. Doctor Quiroga. Entonces... Y la culpa de eso es de la Junta Nacional de Justicia. Por lo menos la culpa de que eso no se haya solucionado. Claro, a eso me refiero. Diez días tenían hábiles y luego comienzan a correr los días de exceso y no hay un límite para eso, no hay un momento en el que la Junta ya, digamos... Fíjese, en ese caso, 113 días. Sí. Una cosa, pues, de campeonato, ¿no? Sí. Increíble. Ahora, no sé qué querrán hacer en estas circunstancias. Yo no veo, digamos, mucha voluntad de resolver las cosas en los plazos, ¿no? Y menos en estas circunstancias que se han presentado, ¿no? Porque además... Se refiere usted a lo que está en proceso en el Congreso. En el Congreso. Nosotros no estamos alentando eso ni nada por el estilo. Simplemente es un dato de la realidad que hay que esperar el resultado con serenidad. ¿Qué piensa usted sobre eso, ya que mencionamos el asunto? ¿Cree que el Congreso tiene argumentos y que sería conveniente...? Esto se hubiera resuelto y lo conversamos en su programa, en esta misma mesa. Sí, la señora Tello... La señora Tello hubiera dado un paso al costado. Tiene más de 75 años y... Diciendo, ok, no voy a hacer una piedra en el camino a este tema, doy un paso al costado. De repente ahí terminaba el incidente. Ok, pero eso no ocurrió. No ocurrió, entonces tenemos las consecuencias actuales porque todos fueron solidarios con una mala decisión, equivocada. ¿Usted cree que el argumento tiene sustancia, el argumento que es el informe que recomienda la inhabilitación de todos los miembros, de los que quedan? Me voy a poner en el papel de los abogados de la Junta, ¿ya? De doctor Abad y doctor Cairo, ¿no? Sí. Ok. Ambos, cuando se trató de sacar al Consejo Nacional de la Magistratura, se llenaron la boca, han dado conferencias, hay videos, hay libros escritos donde ellos dicen que no se necesita causal específica y que lo saquen nada más porque está muy bien hecha la ley. Ahora se pasaron al otro lado. Ahora dicen que sí necesita la tipificación punto por punto, ambos. La verdad es que es una vergüenza. Yo no podría sostener como abogado blanco y negro, según me convenga. Prefiero seguir en una línea. Ok, pero eso es lo que atañe a los abogados. Bueno, es que esa es la debilidad de la defensa de la Junta. ¿Y la debilidad o la fortaleza de lo que el informe sostiene? ¿Qué le parece a usted? Me parece que hay una... ¿Tiene sustancia o es débil? No, yo creo que tiene sustancia. ¿Qué tiene sustancia? Tiene sustancia porque ha habido un empecinamiento en mantener una situación... Si usted estuviese todavía en el Congreso, ¿votaría a favor de la... Seguramente que sí. Claro que sí. Eso es en buena cuenta lo que le estoy preguntando. Decididamente que sí, porque están... Es más, por ejemplo, yo fui, cuando fui al Consejo de la Magistratura, uno de los que preparó el proyecto de ley para poder resolver el tema. Inclusive, hasta conversé con un funcionario, no recuerdo el nombre, el más antiguo al cual se le confió el manejo de institución mientras era el interín de que se recomponían las cosas. Pero acuérdese usted que en ese tema se volaron a los titulares y a los suplentes. O sea, simplemente la institución virtualmente desapareció para crear una nueva que no ha creado, no ha resuelto el problema. Estamos viviendo en los provisionales que abundan por todas partes. A propósito de eso que usted menciona, yo le preguntaba ayer al señor Quiroga si el problema era con esta Junta Nacional de Justicia o si el problema era la Junta Nacional de Justicia como institución tal como fue concebida. ¿Qué cosa dice? Le agrego la pregunta. Fíjese, yo de muchacho, creo que tenía, no sé, pues tendría 18 años, no me acuerdo qué edad exactamente. El gobierno militar de Velasco creó el Consejo Nacional de Justicia. Y mi primer artículo que yo escribí por una revista que se llamaba Nueva, fue justamente el Consejo Nacional de Justicia y criticábamos muy duramente la creación de este ente montado por la dictadura para nombrar a los jueces como efectivamente hicieron. Pasa el tiempo y viene el Consejo Nacional de la Magistratura. No resolvió nada y terminó medio ahogado en problemas de corrupción, como ya todos sabemos. Y ahora esto. Entonces, no es un buen método, creo yo, a la luz de la experiencia de tres organizaciones que en el fondo son iguales. Por ejemplo, no hay derecho a una doble instancia, en cualquier caso ante la Junta. Tú no puedes pedir una postergación porque te dan por cancelada la cosa. Entonces, no tiene un funcionamiento, diríamos, equitativo, por un lado, y en segundo, acumula demasiado poder. Y lo hemos visto en carne propia. Presentamos un amparo, una jueza da una medida cautelar, después van, la asustan, la jueza no sabe qué hacer, deja sin efecto, la corte deja sin efecto. Entonces, ¿cómo un juez que es provisional dice, si la Junta de Justicia a la fiscal se la ha volado en cinco días y a mí me saca en cinco minutos? Entonces, ¿qué garantía tenemos de un debido proceso? ¿Usted piensa que sería mejor volver a la figura que existía antes del gobierno militar de Velasco? Que era que el Congreso, que el Senado... Bueno, el Senado podría cumplir esa función. En Estados Unidos es así, por ejemplo. No sé, funciona bien. De alguna manera hay que escoger a los jueces. Y además, ¿sabe qué? Antes había una tradición que era estupenda. Los magistrados se formaban de tres vertientes. Los de que eran de carrera, los abogados ejercientes y la academia. O sea, los profesores, los catedrales. Entonces, usted tenía una conclusión sumamente interesante de magistrados que conocían el ejercicio de la profesión en la calle, unos en los tribunales, otros en las universidades. Y creo que funcionaba bien. Entonces, estos desastres han venido cuando han creado este tipo de instituciones. Así es que, francamente, yo creo que esto es un tema que hay que repensar. Implica, sin duda, una reforma constitucional. Pero es que vale la pena repensarlo. Y le agradezco la pregunta, porque nos permite entrar un poco más al fondo del problema. Sí. Pero vayamos de nuevo a la superficie un momento. Sí, cómo no. Porque mañana se va a discutir eso en el Congreso, es decir, el informe. Y eventualmente se votará. Entendemos que si se vota, se vota caso por caso. Yo creo que ya han fijado una fecha, ¿no? Me parece que han fijado ya una fecha para los primeros 6 de marzo, una cosa así, en el Congreso. Para la votación, dice usted. Para la votación. Así es. Y son caso por caso, como ha ocurrido en la comisión permanente, de manera que los resultados pueden ser distintos. Pueden ser distintos, como han sido distintos los resultados en la permanente. Pero también hay otro, mañana hay otra diligencia importante, si me permite, el juez supremo Chekley, ¿no? Sí. Ha convocado una audiencia que se llama tutela de derechos, ¿no? Refería también al caso. Refería al caso en el área penal, ¿no? Sí. Para verificar si se cumplió todas las garantías del debido proceso. O sea, que hay que esperar con serenidad también. ¿Qué pasa si es que llegara a la conclusión de que no? Se va a Fogacero. Pero hay apelación, me imagino. Y puede pasar. La fiscalía puede apelar. Te voy a explicar por qué. Porque si desde un primer momento se sabía que el famoso Roberto era congresista, entonces Eficop no tenía competencia para investigar a ese presunto congresista. Y cuando ponen a la doctora Benavíez en ese famoso cuadro, a la cabeza de una hechiza a organización criminal, también ella no podía hacer materia de investigación por Eficop. Así que tiene usted dos errores de los más visibles, ¿no? Para que eventualmente pueda proceder esta... Tutela de derechos. Esta tutela, ¿no? Ok. Mientras tanto, en el Congreso podrían inhabilitar uno, dos, tres y hasta cinco, porque entiendo que el señor Ávila ya no forma parte y el señor Thornberry ya no está entre los titulares, ha pasado a la banca. Pero igual cuenta. Cuenta porque es parte de los firmantes del acuerdo en materia. Entonces, si votara, aún cuando él no estuviese en la conformación vigente de la justicia... No, pero ahora sí está vigente. Está vigente. Pero ya juró... No importa. Falcóní. No, no. ¿No importa? Eso no lo excluye. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al haber renunciado a Ávila, él sube. Al haber renunciado a Ávila, él ha subido. Claro. Cuando entra Falcóní, lo bajan a él. Sí. Y pasa del séptimo al... ¿Y sube Siles? No. ¿No? No, 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 no. Hubiera subido Siles si no entraba Falcóní. Al entrar Falcóní, Siles se queda en la banca. Pero Falcóní ha entrado por Thornberry, ¿no es cierto? No, no, no. No es así. Bueno, hay... A ver, para explicarlo claramente. Thornberry estaba en el séptimo lugar. Sí. Y Falcóní estaba en el concurso, en el quinto, pero lo bajaron al décimo, creo, ¿no? Así es. Entonces, él al recuperar su quinto, Thornberry sale. Pero al renunciar a Ávila, Thornberry sube. Thornberry vuelve a entrar. Y Siles se queda en la puerta. Ajá. Entonces, ¿sí lo alcanzaría la votación si es que fuese por inhabilitación? Y aún a un R.S. suplente, Siles alcanza. Lamentablemente, no le deseo mal a nadie, pero sí le alcanzaría. Ahora, de ahí vamos a ponernos en la hipótesis de que vacaran, digamos, inhabilitaran a... De los siete, ¿no? Y ahorita en seis, solamente quedaría Falcóní. Falcóní, claro. Entonces suben los suplentes. Quedan seis suplentes. De los seis suplentes, tres están con la edad. Con el problema de la edad. Con el problema de la edad. Y quedan tres. Con Falcóní sería cuatro. Y de esos tres, uno cumple años dentro de pocas semanas también. Entonces, de tres o dos. Se quedaría sin cuórum para decisiones importantes la Junta. Miren el lío que no se nos ha metido, por no haber dado un paso al castado en su momento. ¿Y qué habría que hacer a su manera de ver en ese caso, si es que se llegase a esa figura? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la reconsideración que ustedes tienen pendiente? ¿Se queda sin resolver? Se queda sin resolver. ¿Y la fiscal Benavides se queda suspendida? Se queda suspendida por el plazo que está suspendido. Hasta que vence el plazo. Que tiene todavía algunos meses. Falta tres meses. Pero fíjese el maremán que se ha armado. Todo por una posición de estar cerrados a la banda y una falsa solidaridad que nos lleva a un problema. Ahora, esto creo que puede significar también el hecho mejor. Y mejor presentamos de la Junta. Ya arreglaremos el tema constitucional. Pero no hay Junta, no hay Junta, pues. Además, ¿qué ha resuelto la Junta? Ha resuelto la provisionalidad. Tenemos jueces supremos titulares, aunque sean los supremos, que son unos cuantos. ¿Cómo será con los centenares de jueces de primera instancia? Usted dice que no se perdería mucho si es que no funciona la Junta por un tiempo. No se perdería mucho. No se perdería mucho. Pero me imagino que hay problemas que necesitan ser solucionados inmediatamente. Problemas no históricos, sino problemas que se van presentando por inconductas de jueces, inconductas de fiscales, que tiene que resolver. Entonces, ¿qué entra a tallar más fuertemente la autoridad de control del Poder Judicial y la autoridad de control del Ministerio Público? Ahí tiene usted dos caminos. Y si hay temas con magistrados supremos, bueno, el propio Congreso podrá decir algo, si es que tiene los elementos para hacerlo. Muy bien. Entonces, ustedes quedan a la espera de la respuesta para ver si participan mañana de esta audiencia de la comisión. Y esperamos, yo le digo, disculpe que regrese un poco la pregunta anterior, no perdemos nada porque yo no encuentro equidad en la Junta. No son equitativos. Cuando se trata de la doctora de Benavides, todo es verdad. Para lo demás, no importa, investigación preliminar, 60 días, ampliable 60 días más, ninguna medida cautelar, a fulano sutana ni con el pétalo de una rosa, no pasa nada con Gorriti, etcétera, etcétera. Bueno, pero la Junta no tiene que ver con Gorriti. No, no, no. Suspensión, nada, ¿no? De nada, con una investigación preliminar, que está bien que la hayan hecho. Sí, claro. Porque la ley obliga a la investigación preliminar, pero no la aplicaron para ella. En el caso de ella, prescindieron ilegalmente de ese prerequisito. Por eso yo estoy seguro, señor Biblini, que esta causa la vamos a ganar, con Junta o sin Junta. Con tutela o sin tutela, nosotros la vamos a ganar. Porque aquí lo que se ha montado es una patraña. Muy bien. Por supuesto, impulsada por una fuerza mediática que ya se va equilibrando poco a poco. ¿Quién está detrás de la fuerza mediática? Estas teorías cooperativas siempre... No, es que son ciertas, pues. Ok, pero ¿quién es la mano negra? La mano negra, la garra siniestra. Usted ha visto que Vela, para poder salir en los medios, tuvo que hacerle el favor a Gorriti y darle argumentos para acercar a Alan García. Eso es lo que dice Villanueva. Bueno, pero lo que pasa es que está corroborado por los hechos, pues, porque lo acercaron a Alan García o no. No salió Gorriti y dijo, si hubiera sabido, hubiera dado tregua. O sea, él puede dar tregua. Es un Dios que da tregua, estamos en una guerra. Ahora, no pues, o sea, el tema es bien claro, ¿no? Ya, pero eso es, digamos, aún si eso fuese cierto, sería acuerdos de determinados periodistas con determinados... Sí, claro. No es un poder mediático, digamos... Es poder, pues. Es transversal a todos los medios. No, a todos los medios no, pero usted es un periodista independiente, no tiene nada que ver con eso. Yo estoy sintiendo aludido, la verdad. No, pero ¿cómo lo voy a aludir? No, por eso le digo. Estoy pensando en... Pero usted tiene varios amigos que sí son, pues, bueno, no digo amigos, colegas, ¿no? Sí. Que son, pues, no tienen por qué ofenderse, les encanta hacer cabiales. ¿Les encanta hacer cabiales? Bueno, será cuestión de ellos. De gustos y colores. Seguramente hay periodistas de toda la AIA. Así es. Muy bien. Bueno, pues, entonces, quedan ustedes atentos, insisto, a si los acogen en la audiencia de mañana y sobre todo a lo que ocurra con la reconsideración y en el Congreso con la votación acerca de la juventud. Estamos atentos y a la tutela y... Ah, y la tutela, verdad. Y que pase con la reconsideración, las calendas griegas. Muy bien. Ok. Muchas gracias al abogado. Encantado. ...de la suspendida fiscal Patricia Benavides, Jorge del Castillo, que nos ha acompañado en Buena Trina. Buenas noches. Y nos vamos al Congreso. Gracias.